Es que no me puedo desvallar, a ver, espérate, espérate, a ver, espérate, espérate, los sacones no me dejan, es que, no me dejan esos, no, no estoy No, 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 es así, ay mira, así me siento bien chula Apenas estoy de tamaño de la barla, pero más los zapatos, o sea, yo traigo mis zapatones así de German Monster y apenas estoy de tamaño de la barla, miren O sea, Marlene descalza, no mandanme el cuanetón a la Marlene El cuanetón Marlene descalza, no mandanme el cuanetón a la Marlene Marlene descalza, no mandanme el cuanetón, no mandanme el cuanetón a la Marlene